buenos días gente linda como están espero que tengan un día hermoso un día fresco y que todo le salga muy bonito el día de hoy bueno yo aquí llegando con un videito más voy a lavar mi baño a fondo bien lavadito todo voy a lavar ahí voy a acomodar todo ahí eso y allá donde están esos botes hoy es un día que no nos dan agua hoy no hay agua hasta mañana nos van a dar agua entonces voy a lograr a lavar aquí todo esto y ya esté el agua que está en esos botes la voy a vaciar aquí cuando yo termine de lavar con esta agua voy a lavar todo el baño aquí y amor agarre un bote de esos pero como todos están llenos cuando yo termine y la ve yo este voy a vaciar los botes aquí voy a lavar toda la pared todo el mosaico del baño lo voy a lavar voy a acomodar aquí en estas bolsas en estos ganchos que hay voy a acomodar todo esto voy a recoger voy a acomodar y aquí acá también voy a acomodar y eso es lo que voy a hacer el día de hoy espero que les guste este videito ya más adelante les sigo mostrando antes que yo empiece a lavar el baño voy a acomodar mi cama porque miren cómo está y es mejor acomodar la cama primero y después hacer todo lo demás para que así se vea se vea bonita o casi bonita ahorita lo voy a acomodar todo bien ahorita voy a acomodar todo esto con dinero la de ayer no los agarré ahorita en la noche porque estaban no los agarré una noche para dormir porque estaban húmedos pero ya ahorita ya amanecieron secos ya nada más voy a acomodar están este coquí me lo regaló mi esposo y tenía una letra y pero ya se están despintando pero dice mujer virtuosa fuerza y dignidad está bien bonita dice una frase muy bonita mujer virtuosa voy a componer mi cama y luego regreso y ya se las muestro cuando ya esté arregladita miren ahí está mi cama ya quedó arregladita nada le combina estoy de acuerdo pero pues es lo que tengo y es lo que voy a poner porque tenemos que conformarnos con lo que tenemos verdad hasta el día de hoy lo que el señor nos da pero pues poquito a poquito podemos ir mejorando comprar una cosita hoy otra cosita mañana y poquito a poquito podemos ir mejorando nuestra casita miren así quedó mi humilde cama esta colchita me gusta porque está bien suavecita y me gusta el diseño ahí está mi camita sencillita pero bonita voy a tomarle una fotito y ahí está ahorita si ya me voy a lavar el baño porque me espera el baño más adelante le sigo grabando ahí lo estoy lavando como pueden ver tiene jabón pero pues no puedo este grabar y estar lavando porque estoy no tengo que me agarre celular pero ahí voy lavando poco a poco me puse cloro me puse cloro le puse jabón y ahí poquito a poquito ahí voy a seguir lavando más adelante les sigo mostrando aquí estoy limpiando mi espejo aquí estoy limpiando mi espejo ya le pase con un con un trapito húmedo ahorita le estoy pasando servilleta para que quede bien bien ese espejo y es potiquín porque acá tengo todos los medicamentos este voy a hacer un videito donde voy a depurar todos los medicamentos que están caducados y voy a dejar todos los que están todavía en buen estado pero eso va a ser otro videito ya por aquí ya la ve la ve esa ventana y ya la ve aquí ahí ya la ve nada más me falta acomodar aquí aquí que voy a acomodar y que aquí la taza ya también a la ve miren me falta el piso nada más pero ya la taza ya está limpia ya está ya está ya está nada más el piso me hace falta miren tiene agua pero pues ya ya quedó ya la taza ya quedó ya nada más me falta acomodar aquí y lavar el piso si al ratito les muestro este es el trapito que agarro para secar porque lo estoy secando si si ya ya si si ahí estamos arreglando estamos arreglando un poquito ahorita les voy a mostrar bien el video como está quedando miren ahora les voy a enseñar cómo quedó mi baño espero que les guste está sencillito no combina nada porque no tengo cosas para combinar pero pues hice todo mi esfuerzo quedó muy bonito para mí en mi opinión a mí me gusta cómo quedó aunque no combinen muchas cosas pero es lo que tengo y con eso me conformo es lo que el señor me da y tengo que estar conforme con lo que me da pero les guste saben que no tiene pisito pero hice todo lo que pude con las cosas que yo tenía ahí está donde lo lavamos las manos y aquí el tanque de la taza unos pétalos una toallita un adornito en rosita yo sé que no es primavera pero pues no tengo otra cosa que poner ahí pero pues esas florecitas que yo hice con limpia pipa estos son unos limpia pipa y este y ya lo hice en un video hace mucho tiempo y ahí ya quedó bien lavadito ahí como pueden ver todo ahí puse eso como aquí no los bañamos porque aquí pongo unos tanques para colectar agua pues aquí puse esto no creo que se moje aquí cuando va a llover pues ya cerramos la ventanita la cerramos y no estorba para nada pero ya la voy a abrir para que me entre aire aquí tengo esta toalla como les dije no combina pero es lo único que tengo pues aquí tenía yo muchas cosas como pueden ver que les mostré como tenía yo lleno de cosas aquí quité unos un colgué o donde se cuelga toalla o ropa de dormir y lo puse atrás de la puerta como pueden ver allá lo puse para poner este nuestra ropa de dormir o toallas nuestra ropa que nos quitemos cuando nos bañamos y aquí también había estaba el que está allá en la ventana este este estaba acá y lo quité de ahí y pues el espejo yo aquí estoy hola hola el espejo lo limpie allá arriba tengo mis pinturas que ni me pinto casi y ahí acomode esas esas cajitas para guardar cosas y aquí pues aquí acomode todo lo que tengo unos cepillos unos peines los rastillos de mi esposo ahí se quedan ahí los se quedan muy bien ahí los puse y aquí pues ya está la canastita como les dije les voy a enseñar todo para que vean que está todo limpio todo está limpio todo está limpio pues así quedó mi bañito espero que les guste humildemente como pueden ver todos pero pues todo haciadito queda bonito ahí está el bañito ahí está el bañito queremos arreglarlo pero pues más adelante primero dios que nos dé la posibilidad para que podamos arreglar el baño pero pues tenemos otras prioridades ahora y pues vamos este primero una cosa y después la otra y el bañito pues todavía no 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 lo vamos a arreglar muy pronto porque pues como les dije tenemos otras cosas que queremos arreglar primero y así están y así quedó mi bañito pero vean ya está oloroso está limpio todo limpiecito nada más lo que voy a meter va a ser el bote grande que quiero meter nada más porque ahí pues es donde recolectamos agua para el baño porque pues aquí se va el agua de hecho hoy miércoles no hay agua y este pero pues ya quedó mi bañito ahí como lo pueden ver miren miren quedó bonito para mí está bonito a mí me encanta me encanta bueno espero que les haya gustado este videíto haciendo limpieza de mi baño profunda espero que les haya gustado si les gusta mi canal si les gusta el contenido suscríbanse si no están suscritos serán bien recibidos se los voy a agradecer mucho denme su apoyo denme su like compartan el videíto lleguen su comentario me despido me despido de ustedes mi nombre es francisca y me gusta que me llaman francis hasta luego dios les bendiga bye